El cambio de Chone está en marcha. En nueve semanas de gestión administrativa, el CAD municipal del Cantón Chone informa a la ciudadanía sobre las actividades desarrolladas por el alcalde, concejales y directores departamentales. Una vez evaluadas las necesidades más urgentes del Cantón, se han identificado graves problemas en casi todas las áreas bajo responsabilidad del cabildo local. De manera urgente se ha emprendido con un plan de inmediata ejecución de obra pública, cancelando las obligaciones pendientes y exigiendo a las compañías contratistas de diversos frentes el cumplimiento cabal de sus compromisos. Especialmente en vialidad y alcantarillado, los resultados están a la vista. Donde antes se evidenciaba retrasos, hoy existen obras concluidas o a punto de concluir. Y en aquellos sectores donde la irresponsabilidad de incumplimiento han sido palpables, esta administración no ha dudado en ejecutar lo que en derecho corresponde, precautelando el patrimonio de Chone y sus habitantes. La recolección de los desechos que genera la ciudad ha sido rediseñada mediante el uso de un cronograma altamente eficiente en el uso de los recursos necesarios para este servicio. Las imágenes hablan por sí solas, logrando la entusiasta participación de los habitantes en importantes jornadas de limpieza y adesentamiento de la ciudad. La nueva administración busca el funcionamiento efectivo de los apéndices municipales, como la Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Control de Inundaciones de Chone. En ellos se han empeñado los esfuerzos para optimizar de una vez por todas a este organismo local, en búsqueda de la autosustentabilidad, generación de recursos para su funcionamiento, recuperación de cartera, reinversión y rentas que lo conviertan en un referente de la actual administración. Para ello es necesario, vital, el apoyo y cumplimiento de los suscriptores usuarios de este servicio. En este mismo objetivo, se han encaminado gestiones para mejorar las instalaciones del camal municipal. Su delicado funcionamiento depende de factores tecnológicos y de capacidad humana que estén a la par del crecimiento de la población, así como de un adecuado sistema de gestión económica. Igualmente, y en pocas semanas, se iniciará con la readecuación de importantes áreas del Centro Comercial Municipal, complementarias a su funcionamiento, para brindar una atención adecuada a las necesidades de usuarios y comerciantes. También se pretende automatizar y simplificar los servicios que brindan la terminal terrestre, eficiencia y transparencia, apuntando hacia el aprovechamiento de los recursos que son del municipio, que son de todos. La participación de la comunidad en la solución de diversas situaciones es imperativa para el desarrollo de cualquier sociedad y la atención brindada en los segmentos más sensibles de la misma están entre las prioridades del GAD municipal. En este ámbito son múltiples las acciones y actividades emprendidas, atención médica, capacitación técnica de nuestros campesinos, actividades recreativas y deportivas, prevención de riesgos, apoyo social, seguridad ciudadana, entre muchas otras más. Dejan ver el ánimo de la actual administración de implementar la acción conjunta con la población del cantón. Especial mención merecen las acciones emprendidas por el GAD municipal de Chone en representación de la ciudadanía del cantón, ejerciendo el derecho a conocer, verificar y apoyar las obras que se ejecutan en la cuenca del Río Grande, el proyecto multipropósito Chone, emblemático del actual gobierno nacional y a cargo del consorcio Equitesa-Equitranza. La rehabilitación de maquinaria municipal, antes abandonada y que hoy presta servicio al cuidado de funcionarios y empleados responsables, los proyectos sanitarios, alcantarillado pluvial y agua potable en el sector rural, proyecto hidrosanitario integral para la urbe, el innovador proyecto Chone Educa, que busca recuperar el prestigio cultural del que gozó siempre en la ciudad de los naranjos en flor, con base en sus raíces, tradiciones e historia. El apoyo en la organización del adecuado reasentamiento con planes de vivienda de los habitantes de zonas vulnerables. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone, nuestro desarrollo en marcha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!